Ha tenido afectación también en la franja costera de Guanacaste, prácticamente desde Santa Cruz, Nicoya, Nandayure o Hancha, en todos estos sectores ya se han habilitado albergues. Estamos hablando de aproximadamente 989 personas y esta tendencia podría aumentarse en las primeras horas de la mañana porque hasta que tuvimos luz hoy pudimos accesar muchos sitios, tanto en el sector de Paquera y Jicaral como también en la otra parte costera de Guanacaste. En total tenemos 16 albergues habilitados y quizá es importante mencionar que tenemos perspectivas de más lluvia durante todo el resto del día, así que hacer el llamado a la prevención, a estar atentos a las zonas de riesgo, salir preventivamente de estos sitios. Si aún no han sido impactados y sabemos que es una zona de riesgo, por favor contactemos al Comité Municipal de Emergencias que ya ha habilitado albergues prácticamente en toda la provincia. Las zonas más afectadas con las llenas han sido las comunidades del Pacífico Central y Norte donde se ha presentado la crecida de ríos en varias comunidades de las provincias de Guanacaste y Punta Arenas. Se espera que el efecto de las fuertes lluvias se deje de percibir el sábado, aunque las autoridades piden seguir alerta.